¿Cómo se llama el paso de líquidos? ¿Cómo se llama el paso de líquido a gas? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Evaporación, depende de la velocidad, pero también depende de la temperatura en función de T. Y se puede llamar ebullición o evaporación, aunque aquí estamos hablando de la formación de vapor más que de un gas. Se puede generalizar el teoría. Pero aquí va a estar en función de qué. Lo voy a poner incluso en minúsculas, de qué tiempo. Bueno, los gases, decíamos, los líquidos fluyen, que vimos cómo fluyó el globo. Y aquí vemos cómo fluye el gas que le acabo de poner adentro al globo. Lo veo clarísimo, ¿verdad? Cómo fluyó el gas que estaba adentro del globo. ¿Sí lo vieron? No lo vemos, pero hay otras formas en las cuales podemos percibir cambios en la naturaleza. Como humanos estamos muy dependientes de uno de nuestros sentidos, de la vista. Saber aquellos que por causas diversas carecen de vista. Y entonces utilizan otros de los sentidos para percibir el mundo y darse cuenta de los cambios. Cierren los ojos, cierren los ojos, cierren los ojos, cierren los ojos. No, cierren los oídos de, no, 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 esto es ciencia, no magia ni otras cosas. Cierren los ojos, allá, allá no hagan trapa. Me van a decir si registran la fluidez del gas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo registraron? Ya se durmieron. Ya despierta gente. Va de nuevo. ¿Cómo pudimos saber lo que fluyó el aire, el gas? No creo que lo hayan visto, sino por el sonido que escuché. ¿Bien? Ese es un segundo sentido. El primero no sirvió, no puedo ver ese gas, no lo puedo ver fluir. Sí lo puedo escuchar. Hay un tercer sentido que también nos puede servir para registrarlo. ¿Cuál es? El tacto. El tacto también me permite sentirlo. Me permite percibirlo entonces. Entonces, los líquidos y los gases fluyen, los sólidos fluyen. Pregunta, lo dejamos pendiente. ¿Qué otra propiedad tienen ya no los líquidos, sino los gases? ¿Cómo se distribuyen los gases? ¿Cómo se comporta su movimiento, su distribución en un espacio tridimensional? Bueno, ya otra vez acudimos a Leonardo. Mi buen maestro Leonardo, no una tortuga ninja, es el que me enseñó a romper las tablitas. Bueno, no sé por qué se llaman las tortugas ninja. Las tortugas ninja. Bueno, son de la época de su papá. No lo sé. Ahorita han sacado una película, creo, no sé. Y ya ven que están en un hacer retro. Se llaman Leonardo, Mateo, Miguel Ángel, Siena Paense. ¿Por qué? Por los pintores de Renacimiento. Bien. Bueno, ya Leonardo registró tanto lo que él veía de lo que son vapores, vapor de agua, las nubes. Bien. El humo, el humo que salía de los cañones, que ya se usaban en la época de Leonardo. En algunos, hizo algunos bocetos. En este caso, representa nubes. ¿Qué formas vemos en las nubes que representa Leonardo? ¿Vemos? ¿Se acuerdan lo que vimos en la botella, las dos botellas? Ahora te lo veamos de perfil. ¿Qué pasa si lo vimos por encima o por debajo? ¿Hicieron una actividad en casa? ¿Le jalaban la palanca? Ahí se puede ver. Pero no solamente en el caso de los gases, observó Leonardo su comportamiento, sino que también observó en los líquidos. Es decir, la física de los gases y en los líquidos se parece muy bien. Pero preguntaba yo, ¿cómo se distribuyen, cómo se comportan los gases en un espacio tridimensional? Hemos supuesto que, igual que el caballo es esférico y carece de fricción, imaginemos que este globo es esférico, es un esferoide. Si yo introduzco un gas adentro del globo, ¿cómo se distribuye? En una dimensión, en forma lineal, en dos dimensiones, ya sean así o así. ¿Cómo se distribuye en forma acúbica? Sería, dije yo, un esferoide. Incluso, una vez que, otra vez alguien tiene que ver un objeto insoportante. No salgas sin él. Siempre manda contigo. Vamos a ponerlo aquí. Ya están tomando los oídos. ¿Todo aquí otro globo de esos que se usan en las pistas? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma geométrica es esa? ¿La geometría, este, culinario? ¿Forma salchichoide? Yo conocía las esferas, los cubos, los cilindros, no la salchicha. ¿Qué forma tienen las esferas? ¿O se va un recambio de color en mi piel? El globo, que en naturaleza es, tiene forma casi esférica, fácilmente permite la expansión tridimensional en forma radial del gas. ¿Qué sucede con este, que no es exactamente radial, sino que es un cilindro? Pues ya no es tan fácil. Hay que para inflarlo, no hay que ir a la universidad, sino más viene a la escuela de payasos, yo creo. Donde no me aceptaron, te probé el examen. Llego a creer que es porque eran demasiado fin de mis chistes. Bien, entonces, acudo a la tecnología. Más sencillo que desganitarlo. No sé, yo prefiero los gatos y no sé hacer gatos tampoco. Es más, no aprendí porque por eso fui a la universidad. Si yo hubiera tenido que trabajar como payaso, hubiera tenido que aprender a hacer cilindros de globo. Las que sí me salen son... ¡Ah, qué dedo! Sé estrangular dedos. Un cilindro. También aprendí a hacer letras. La letra U. La letra I. La letra D. La O. La letra C. La letra G. La letra... ¿Ves? ¿Ves? La N. La N. La M de McDonald's. Ok. Bueno, ya. Puedo hacer de la A a la Z. La A minúscula sería así. ¿Qué es eso que parece la C. ¿Eh? No, la C. Bueno, ok. La idea es... ¿Por qué costó más trabajo formar el globo, inflar el globo, distribuir el gas? ¿Por qué tenía que materializarlo? En física. La forma en la que naturalmente se expande un espacio tridimensional es... en una esfera. Incluso no solamente los gases, también los líquidos. Desafortunadamente aquí tenemos... fuerza de gravedad. La cual hace que... cuando yo produzco una gota... esta gota... voy a poner un poquito más... ¿Qué forma tiene? Debería ser esférica. Pero la fuerza de gravedad jala al agua... y hace que... empiece a... fluir... a favor de la fuerza mayor que la fuerza de gravedad en este caso. Pueden ver ustedes en videos de la NASA... hay... cada astronauta que va allá... es lo primero que hace. Se pueden hacer gotitas. Y son esféricas. Ya las hacen desde que los entrenan en el... cometa del vómito, que es el avión donde entrenan. Porque aún cuando no están en gravidez... ya la engravidez... la engravidez solamente existe... en las mujeres están embarazadas. Así se dice, no, más o menos. No. La gravedad siempre existe que hay materia. Ya lo dijo Newton. F subíntese G... es igual a G... por M1, por M2... entre D cuadrada. Siempre existe la fuerza de gravedad. Solamente... es posible concebir que no haya fuerza de gravedad... si no hay masas. Si no hay materia. Es decir... ¿Qué en el universo no provocaría fuerza de gravedad? Lo vamos a ver más adelante. Los fotones. Porque no tienen masa. Pero todas las demás cosas, partículas que existen en el universo... todas tienen masa. Así sea muy pequeña. Y proporcionalmente a esa masa, sea pequeña o grande... será la fuerza que ejercen. Por supuesto, la fuerza de gravedad que ejerce un electrón... ¿qué tan grande es? Despreciable. Porque su masa es... un cien milésimo de la masa del átomo. O del protón, por ejemplo. Entonces. De hecho, es que lo que vemos es que los gases fluyan. Y este, como va a fluir... ¡Aye, ahí! ¡Aye! ¡Aye! Bien. ¿Cómo fluyen, cómo se comportan los gases y los líquidos? Vamos a mover esto aquí un poco para que lo puedan ver. Y entonces voy a... cerrar esto de aquí. Vamos a ver que ya está aquí. Tengo acá dos vasos. Acérquense un poco, los están ahí atrás. Y... tengo aquí dos vasos... para poner desaguas. Son ahora dos vasos de 400 milímetros. Bien. Esta es agua... Esta es nuestra agua amarilla del baño. Del lavabo. Si no, estaría más amarillo. No sería agua. Aunque ahí en el estadio, como dicen, ¡ay, oí el agua! Son aproximadamente 500 mililitros. Le voy a poner 250 cada vaso. Por supuesto, medimos muy aproximadamente en los vasos de precipitado. Recuerden que aquí no medimos, porque tenemos un error de más o menos 5%. Quiere decir que si yo olvido 100 mililitros, en realidad no sé si son 100 mililitros o cuánto. 95 o 105. Es el error que tengo. Ahí están. Aproximadamente 250 mililitros de agua en cada vaso. Y tengo aquí... un sólido, dice azul de metileno. ¿Lo conocen? ¿Lo han usado en dónde? ¿Tienen pecera? Como aquella que la que están en la hipoteca, así dicen, ¿no? ¿Será porque los que andan a leer ahí están? En la pecera. No, ahí están así como que está toda cristal. A ver, tengo aquí un sólido. ¿Este sólido fluye? Aparentemente no fluye. ¿Pero qué pasa cuando lo pongo un poco de este sólido? Llamado azul de metileno que está... En forma de regada de sólido. Ahí se empieza un poco a ver. ¿Sí lo alcanzan a ver? Acérquense. Háganlo en casa. Yo yo traigo azul de metileno para no meter más variables, pero no conseguimos en el laboratorio y tengo cristal violeta. Lo voy a poner en el otro recipiente. Lo voy a hacer dos veces. Primero aquí. ¿Cuál fue la diferencia en la primera y la segunda? La pura. ¿Bien? Porque, entonces... Lo mejor es que lo vean desde arriba. Más o menos se los acerco para que lo vean. Ay, me voy a acérquense a verlo. Porque si lo muevo, algo va a pasar. Hagan una fila. Hagan una fila. Este paso también. ¿Bien? Lo que vemos son... ¿Qué forma toma? ¿Lo ven y se van? ¿Cenas y te vas? ¿Circulando, circulando, circulando? ¿Cómo se ve? Circulando. Cuando le van a tomar una foto, la suben al grupo de Facebook y ahí la vemos todos. Hay que aprender a usarla. ¿Bien? Entonces yo también tomo la foto y la subimos al... Al Face. La subimos al Face, así. Ya no se ve nada. La subimos al Face.